¡Bien, bien, bien! ¡Bravo México! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo México! ¡Bien, Dieguito! ¡Felicidades! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Rafa, bien! ¡Bien! ¡Felicidades, México! ¡Miradlo! ¡Estamos contigo, güey! ¡Estamos contigo! Bien, México Bien, bien, bien Felicidades, México Buen partido, Jonah Néstor Moreno Tocayo Carlos, buen partido Andy Andy Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tienen regañados Es Ochoa Portero, portero Portero, portero Irra Chicharito Chicharito Chicha, felicidades Chicharito Oribe Un abrazo, Chepi Oribe, Peralta Oribe, Peralta Oribe, Peralta Bien, México Bien, México Extracinare Hombre Libre